Hola, ¿qué tal amigos? Hola, ¿qué tal amigo? Muy, muy buenas tardes. Bueno, primero que todo, bendiciones, gracias a Dios, primero que todo y a todas las personas que nos están siguiendo, coloqué este vídeo a las 3 de la mañana y ha pasado más de 5.000 reproducciones, como pueden ver, verde, verde, para los que colocaron, vieron el pronóstico que le coloqué en Telegram y lo que siguieron mis recomendaciones acá. Como ustedes pueden ver, fíganos en todas las redes sociales, como Yogo City, igualmente nos pueden encontrar en Telegram aquí, Yogo City Free, y preguntar por la premio, también tenemos premio. Igualmente aquí le colocamos un stay en la mañana, comenzando temprano lo colocamos a las 7.50 de la mañana, donde ganaba el Real Madrid y clasificaba el Manchester United. Como pueden ver, remontada y ganado. Y aquí estamos dando un stay 10 de la NBA, donde ustedes saben que soy bueno en la NBA. Igualmente ayer le di un stay bueno de acá de los Sacramento, pero esta era una estrategia y la gente lo dejó y terminaron ganando super. ¿Listo? Bueno, vamos a nuestro pronóstico del día de mañana, donde ya tienen que tener pendiente que muchos jugadores se están cuidando, se están cuidando, Benzema se está cuidando, en el Real Madrid Cristiano también se está cuidando. Todas esas personas que llegan al Mundial se están cuidando, ¿Listo? Igualmente, bueno, aquí vamos a ver un chico, yo a este partido no le coloco más de 3.5 goles y lo combinaría con un partido aquí, 1.5, están pagando poco, 1.20. Con ambos marcas, están pagando una cota buena. Yo me imagino que este partido, el que siga aquí, Borussia Dortmund, es un clásico y por lo cual este equipo viene de perder. Viene de perder 2-1, viene de ganar 3-1, 2-1, 3-1, pero en todos los partidos ha marcado y va a jugar con Borussia. Lógico que Borussia va terminando ganando de pronto, como dice uno, un gana empate, pero yo me iría a ambos marcas. ¿Listo? Es mi segunda recomendación. Este partido también aquí tiene algo bueno, que uno puede darle gana empate de Lyon, pero Nissan también viene súper bien, ambos pueden marcar. Yo me iría con ambos marcan de este partido. Y el que quiera, segunda opción, 1.5, lo pueden combinar. Me parece perfecto, la cota está en 1.21, pero es procedente para ir como más a la segura. Aquí este partido me le colocó Empoli, gana empate, ya que Empoli perdió 2-0, pero jugó muy bien con Nápoles. Ganó el local aquí, perdió con Atlanta 4-0. Y este equipo viene de último prácticamente. 0-0 con Atlético Milán, mire, jugó súper bien. En todos los partidos está quedando empatado, entonces yo me voy con un gana empate de Empoli. ¿Listo? Igualmente, aquí la otra liga que tengo aquí ya directamente. Bueno, en estos partidos, el Lehmann me voy con un gana empate, ya saben. Y lo combinaría aquí con un Lyon, directamente 1.5 goles. Estos son los partidos que sigo. Igualmente, seguimos aquí con el otro que sigo de Holanda. Bueno, aquí en estos partidos de Holanda es algo muy chévere. En Holanda aquí, doble oportunidad 20, doble oportunidad gana cualquiera. En Drap y John puede marcar a ambos, ojo. Pero estos partidos siempre están haciendo más de 2.5 goles. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? El margen de error de la cazada apuesta, reducirlo a 1.5 goles. Y con otro que lo combinaría mejor, este, a que hace más de 1.5 goles. Pasan más de 2.5 goles todos estos partidos, la verdad. Tenemos este, que hace también más de 2.5 goles. Pero, combínenlo a 1.5 goles para tener una mejor estabilidad estadística y una oportunidad de poder ganar. En el día de mañana voy a hacerlo las apuestas de la NBA, donde hasta ahora vamos súper bien en la NBA, las recomendaciones de la NBA. Y estos partidos que no los sigo, los partidos que yo sigo, son los que doy mi pronóstico, porque no puede uno dar pronóstico partido de que pronto no está siguiendo. ¿Listo? Gracias por las personas que nos siguen, espero que estas recomendaciones sirvan. Y en Telegram voy a dejar la apuesta armada. Bendiciones.